El presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos, informó que ante la contingencia sanitaria se han registrado más de 3.500 pérdidas de empleos en esta ciudad y en el vecino municipio, los cuales se esperan recuperar con la reapertura gradual de más actividades y los hoteles. No se tiene un conteo de los que pudieran cerrar de manera permanente, sin embargo lo que sí tenemos ya es una pérdida de empleos, empleos que pudieron en algunos de los casos negociarse y que se volverán a integrar a los restaurantes una vez que empiece precisamente la actividad económica y que empiece a haber un flujo económico y sobre todo que sean necesarios sus servicios, porque ahorita tenemos una situación donde si no hay comensales, bueno, pues entonces los empleados tendrían que estar en sus casas privilegiando el distanciamiento social. Comentó que es un avance para la economía de Puerto Vallarta que se reabra en los hoteles, ya que si llegan turistas, se hospedan y salen a consumir a los restaurantes y comprar en más comercios. Aunado a ello, celebró que ya los restaurantes del Malecón hayan tenido su reapertura. Ya están abiertos, ya están abiertos, esperemos que siga la reactivación de manera gradual y que la gente lo siga visitando. Va a ser muy importante que se hagan ya los protocolos de los espacios públicos y de las playas para que se empiecen a reactivar estos paseos que generalmente el turismo es lo que visita. En ese sentido también le va a contribuir para que estos negocios tengan más actividad económica. Dijo que tendrán que hacer muchas promociones y poner ofertas para tener más clientes, pero siempre respetando los protocolos de salud, como es el aforo de personas, reforzar el tema de comida para llevar, el uso de gel antibacterial y más. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.